Mira como corre la bailarina Que van a tumbar la bailarina bot Esa bailarina van a hacer nada Bot, matalo bot Botcito, matalo botcito Hola que tal amigos, bienvenidos a un video de Free Fire para el canal Y como ustedes estarán viendo en el título Me hago pasar por Noob y niños me humillan por utilizar este traje Si, así es amigos, yo me puse el set de la bailarina Y decidí jugar una partida en duelo de escuadras Y pues no pensé que iba a suceder esto amigos Como ustedes lloran en el título Pues unos niños me empiezan a humillar por utilizar este traje Me decían que era un bot, que no podía, que los iba a hacer bajar Pero en parte me pareció chistosa la reacción de ellos amigos Pero igual aquí les voy a estar dejando el video para que ustedes lo vean Así que si les ha gustado no olviden suscribirse a mi canal Y dejar su like Oye, eso es un insulto para mi Oye, eso es un insulto para mi Oye, eso es un insulto para mi No se que yo se que... El jeje... Un ratito Belloca... Un rato blanca... Lo loco de Eternal Che Hora... De este aviso, está loco Ni correr puedo Y tiene look Toda mongola No, 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 no sea grosero A ver 0 a 1 Que calla lo van a tumbar al manco No sea grosero, señor Tres palos, no diamantes Tres palos, diamantes A ese trajecito de bailarina todo chavo Que se consiguió gratis en la look royal Cállate, mi problema no el tuyo Va a poder bailar y no sea algo Eso nos va a hacer bajar ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo bajaron? No hace nada La G de gran luce Puro bot Puro bot Puro rato No sabe ni alzar Mira No, ya vamos a bajar por la culpa de esta bailarina La que gente es la que empareja vos ¿Para qué son? Minecraft es para ellos Se pusieran un traje bueno Alzate como camina Y mira lo que con Una Thompson ratata Ya vamos a perder vos Si, es que con esto a mi mejor Después a la otra mejor metemos A mi Si Mucho, mucho bot Ya es chica como camina Ni disparar pues Esto ya es demasiado Casi remato a uno Va pues vos, no te pongas de frente Si Rata Rata blanca Que se traba de frente todavía O cuando le estamos diciendo Mira ya lo van a matar al bot Bot Ya se van a alzar al bot Mate a uno, mate a uno Me tumbaron Dispararles Otra vez Bot Ya A tomar al bot No lo regaló a ti No lo regaló Eres cruel Toma Lo mismo Este bot no hace nada Y este otro peor Buena bot El bot no hace nada Pura bailadino De desagüe El rato de desagüe El nero centro de tibona De ese fiat ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ninguno Ninguno De esa mierda De esa mierda Por la culpa ¿Puedes hacer otro bot? Este bailarino no hace nada ¿Puedes hacer otro bot? Oye Este chuchero Si les quería hacer otro bot Ustedes no tienen casi daño, bro David se ha preocupado tanto por mí Mira como corre la bailarina Ni arma puede comprar ¿Qué van a tumbar la bailarina vos? Esa bailarina no hace nada Esta ya es estrella perdida Matenlo Matenlo Y maten a esta rata de sal Ay te faldeo Hátelos abierto Mira este es abierto Bueno Esa bailarina Mira Al aire estaba disparando Al aire estaba disparando Al aire estaba disparando acá ¿Qué haces de cara de Juan Rata? ¿Qué haces de cara de Juan Rata? Puro bot Puro bot Blanca de desagüemos en el centro de Tijuana Haga algo bailarina Tome una pared y haga algo Tome, tome Agárrela Haga algo Agárrela Mira ahí hace la gacha Mi emote sabe que me Ya Eh Haga algo bailarina Wow Ya Ya van a matar a la bailarina Mira como camina No pueden Amiris sí se va a de ser bot No pueden Esa que esa es una computadora De ver którego ya no es esa Por 40 cosita fea que bot que bot mas bot que bot mas bot ahi estan platino 4 agar algo agar algo agar algo agar algo agar algo platino 4 es manco chica coca rio y a platino 4 mmm donde se quedaba el manco mira lo van a matar al fin hizo un milagro wow no puedo creerlo hasta cuando vemos a un bot matar a alguien la ropita aqui toma una glue toma la glue botxito botxito alzate la thamsung y nos hace team nosotros no le hacemos team a los botxito a que ha de 10 mira ya lo van a matar venga botxito le voy a hacer un truco quede separado botxito quede separado botxito rata blanca dos patas con cinco colas botxito a que botxito por ahora no prospero free fire botxito agar algo botxito ayude botxito ha muerto uno a la que lo mate de todos modos de todos modos a que lo matas bailale bailale que no lo regale le mató da un tiro da un tiro da un tiro bailale botxito mira como camiona el bot ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Qué basura de un niño! Esto es un pond, ¿no? Estos pond. Estos pond. Nos emparejan siempre. hay que invitar gente y ya siempre se usan para dejar botsitos si no menos que metan bueno mira el botsito se mató uno ay estos son bien canteros botsito ayude botsito mira el botsito hasta que lo bailarino como bueno matelo pa tira pa tira o como sea jajajaja matelo bot matelo bot matelo bot matelo bot por que le das por que emparejan tanto botsito valen al fin el botsito mató al ultimo no no mas si son mal botsito llevo pin mucho le dolen los diamantes le dolen los diamantes le dolen los diamantes no 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 no